Seguiremos hablando de rugby la semana que viene. El mole es una formación móvil que se puede producir en los puntos de encuentro con el adversario y permite a quien lo inicia mantener la posesión de la pelota y la continuidad. Utilizado originalmente como un recurso para solucionar las situaciones de contacto, el perfeccionamiento de su técnica lo ha transformado en una variante de ataque, ya que implica una forma de avanzar homogénea y hasta más sencilla que la sucesiva implementación de fases de juego abierto. En las últimas 15 yardas, un mole bien ejecutado es una clara situación de try. El mole se forma por los siguientes motivos. Una deficiencia del portador de la pelota en el contacto y o tackle, sea porque no logra superar a la defensa, sea porque no logra en ese momento liberar la pelota. Una deficiencia de los apoyos, que no logran auxiliar a tiempo al portador para que éste libere la pelota. Una deficiencia de la defensa, que logra en situación de contacto disputar la pelota, o también puede provocarse a partir de un line-out obtenido. En esta formación espontánea, debe buscarse que el jugador que hace contacto en posesión de la pelota tenga una buena base de sustentación, dando un paso largo, que le permita no ser derribado. Deberá chocar con el hombro no portador de la pelota e ingresar, al igual que sus compañeros, de abajo hacia arriba. Debe continuar traccionando, evitando ser empujado hacia su campo. Los apoyos que llegan y se van incorporando, deben buscar la pelota entrando agachados, con sus hombros por encima de la línea de sus caderas, en dirección perpendicular al ingol, y deberán hacerlo por detrás del último pie del compañero. Se buscará aislar la pelota del adversario. Debe quedar claro que no hay funciones específicas, sino roles que se cumplen según cómo cada jugador llega a la situación de Moll. En la actualidad, el reglamento penaliza al equipo que, defendiendo un Moll, intenta derribarlo. Bueno, ahora vamos a ver lo que me puedo acordar de... El Moll es una formación móvil que se produce en el punto de encuentro con el adversario y que permite a quien la inicia seguir teniendo la posesión de la pelota y la continuidad de juego. El Moll es una formación móvil que se produce en el punto de encuentro con el adversario y que permite a quien lo inicia conservar la pelota y la continuidad del juego. Ahora te voy a decir la apertura. Analizaremos hoy una de las situaciones más comunes dentro del juego del rugby, el Moll. Debe quedar claro que no hay funciones específicas, sino roles que se cumplen en función de cómo cada jugador llega a disputar el Moll. En la actualidad, el reglamento penaliza a aquel jugador que intenta derrumbar el Moll. Seguiremos con más rugby la semana que viene.